Vamos a recibir una autobomba que hemos comprado en Holanda. Es una unidad nueva, usada, pero bastante nueva, que viene a cubrir las necesidades en cuanto a ataque de incendios. Nosotros hemos venido haciendo un recambio de flota, poniendo mayor tecnología. Por eso es que hemos decidido vender algunos vehículos y este que llega ahora viene a reemplazar uno de estos vehículos de ataque. Imagino que ha sido una inversión importante para bomberos, ¿no? Sí, esto es una compra de alrededor de 50.000 dólares, que es la inicial de los que vienen de afuera. Hace unos meses compramos una camioneta a cero kilómetros también que va a venir a cubrir todo lo que sea incendios forestales y en 40 días más, más o menos, vamos a recibir la escalera mecánica que también se compra en Holanda. Creemos que venimos a cubrir una necesidad importante porque además en un futuro no muy lejano hay que habilitar un destacamento más aquí en Banda Norte, con lo cual hay que empezar a renovar las unidades y pensar en las que hay que llevar el destacamento, ¿no? Gracias. 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 Gracias.